Capítulo 41. En comparación con insertar las agujas, quitarlas era mucho más fácil. Quitó todas las agujas del cuerpo de Alfredo en menos de diez minutos. Después de revisar su estado, Roxana comenzó a guardar sus pertenencias. Por su parte, Jonathan y Frida se quedaron ansiosos junto a la cama. Antes, los famosos doctores que habían buscado no lograron obtener ningún resultado, por consiguiente, no estaban seguros de si Alfredo despertaría. Ante la mirada atenta de sus nietos, el anciano comenzó a curvar los dedos despacio y, en el siguiente instante, abrió los ojos de a poco y comenzó a gesticular mientras tosía con debilidad. Abuelo. La mirada de Jonathan estaba colmada de asombro y felicidad mientras se sentaba para ayudar a su abuelo a recuperar el aliento. Frida también estaba tan sorprendida que se quedó sin palabras. A pesar de su falta de fe en Roxana, su abuelo se había despertado gracias a su tratamiento. Abuelo, ¿cómo te sientes? Le preguntó preocupado Jonathan cuando Alfredo dejó de toser. El anciano asintió levemente y respondió con una voz bastante ronca. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Justo cuando Jonathan estuvo a punto de responder, Roxana se acercó cuando terminó de guardar todo. Sería mejor que el gran señor que veo no hable mucho por ahora, ya que necesita descansar bastante. El hombre asintió en respuesta y ayudó con cuidado a su abuelo para que se acostara. Doctora Jerez, no podría agradecerle lo suficiente, expresó su gratitud tras ponerse de pie. Además, me gustaría disculparme por nuestra ignorancia por haber dudado de éste. El error fue nuestro, ya que, sin duda, es una doctora extraordinaria. Roxana aceptó su agradecimiento y sus disculpas. A pesar de que el gran señor que veo se despertó, su pronóstico no es alentador, le recordó. Necesita al menos seis o siete tratamientos más antes de que en verdad pueda salir adelante. Jonathan asintió repetidas veces. Además, le recetaré algunos medicamentos para complementar su salud y que ayudarán con el tratamiento. A fin de cuentas, el daño que sufrió su cuerpo es notable. Dado que los futuros tratamientos requieren que esté bastante fuerte, me preocupa que no pueda soportarlo, continuó Roxana. Por supuesto que Jonathan no se negó, sino que asintió con la cabeza. No se preocupe. Cumpliremos todas sus indicaciones con respecto al tratamiento de nuestro abuelo. La mujer asintió y sacó un frasco de píldoras del maletín. Tome, dele dos píldoras tres veces al día después de cada comida. Sacó un trozo de papel y escribió una receta médica. En base con la cantidad que escribí aquí, consiga diez frascos y todos los días agréguelas en la sopa para que el gran señor que veo las tome. De esta manera, su recuperación será más rápida. De acuerdo. Seguiremos sus instrucciones. Aceptó el hombre. Después de explicar un poco más los detalles, Roxana se dio cuenta de que se hacía tarde cuando vio la hora y, al pensar que sus dos hijos la esperaban en casa, se levantó para irse. Creo que es hora de que me vaya, pero mañana regresaré. Llámeme si el gran señor que veo tiene algún problema. Dicho eso, se dirigió a la puerta con el maletín médico en la mano. Jonathan vio la silueta de Roxana que se marchaba y la llamó. Doctora Jerez, además de atender a mi abuelo, estoy seguro de que tiene otros motivos por los cuales está aquí. Ella se detuvo de inmediato y de repente recordó la razón por la que fue. Pero el gran señor que veo no se ha recuperado del todo. Así que Jonathan, cuando el hombre vio que se detuvo, suavizó su tono. ¿No le gustaría hablar al respecto antes de irse? Y grabe mi abuelo. Gracias.